Juntos ya ves que también estamos en la curva. Gracias. Gracias. Hola, profesor. La estatura. Tenía ahí una descripción de unas fotos. Y maestro, eso estábamos viendo. Ajá. Y después. Y ya, hasta ahí quedamos, ¿no? Hasta listening. Sí, eso fue lo último que hicimos. Perfecto. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Pongan este, por favor, en su libreta de apuntes. Your full name. Y pongan este grupo. Y pongan. También el título. El título va a ser. No sé, vamos a ver. Déjenme ver si nos va a dar tiempo de ver dos cosas. O nada más. Una. Una. Yo creo que una. Sí, para. Para que no, este. Para no saturarlos. Ponganle este. Yes, no questions. De título. Yes, no questions. Y ponganle information questions. o como ustedes las conocen, WH questions. Perdón, se encuentra la licenciada. Information questions, WH questions. A ver, ¿cuál es? Ah, sí, pónganle de título. Y bueno, hasta ahorita, déjenme ver. Porque este es un young board. Hemos visto verbí. Hemos visto singular and plural nouns. Possessive pronoms. Possessives. The of. Possessive adjectives. Ok, con esto es más que suficiente para empezar. Ahora vamos a ver preguntas. Empiezo con verbí. Ya conocemos las funciones del verbí. Ya las vimos. Sabemos que las podemos ocupar para Personal Information. Personal Information Name. Surname. Age. Occupation. Address. Email. Etcétera. Lo podemos ocupar para Existence. There is, there are. Singular and plural. Lo podemos ocupar para Location. In, on, at. Between, in front of, behind. Etcétera. Para decir en dónde se localiza algo. Podemos ocuparlo como Origin. Countries and Nationalities. Lo podemos ocupar para Títulos, Titles. Mister, Missers, Miss. Y lo podemos ocupar para Descripciones. En donde las Descripciones las podemos ocupar como Apariencia o de Personalidad. Bueno. Primero. En inglés, como ustedes saben, tenemos preguntas como son las Yes, No Questions. Descripciones. Y aparte de todas las funciones que les acabo de recordar del Verbi, también vimos posesión con todo lo que ahorita también les dije. Entonces, posesión, descripción y Verbi. Y con eso podemos hacer preguntas. Yes, No Questions. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que solamente contesta sí o no. Y ya. Yes, No Questions. Y va la primera pregunta. Dice así. ¿Es tu nombre? ¿Rodríguez? 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 No, it isn't. Number two. Yo estoy ocupando Verbi. Estoy ocupando la función de Personal Information. Ahora una de Origin. ¿Are your parents from Spain? ¿Dónde está sí o no? Yes, they are. Or no. They aren't. Are your parents from Spain? Yes, they are. Not the parent. Otra función del Verbi. Podría ser existencia. En singular. Is there a smart TV in your room? No. It could be the answer yes. There is. Or no. There isn't. Personal Information, Origin, Existence, Description. En Description podemos ocupar a Verbi o también podemos ocupar posesión para, pues, en posesión, hablar acerca de cómo tienes el cabello o tus ojos o la nariz o las orejas. Vamos a dar primero una con Verbi. Are you tall? Yes, I am. Or no. I am not. Ahora voy a poner una con posesión. Have got or has got. Eh, tercera persona. Has your mom got long hair? Yes. Ahora ya no es yes, she is. ¿Cuál sería la respuesta? Estoy ocupando inglés británico. Have got y has got. Eso también, ya lo vimos. ¿Cómo sería la respuesta? She has. Yes, she has. Muy bien. Or no. She hasn't. Voy a poner la misma, pero en americano para ver la diferencia. Recuerden que en americano se ocupa la auxiliar do. Tercera persona, dos. Does your mom? Y en británico mom es con u. Y en americano es con u. Does your mom have long hair? Yes. She, aquí como sería. Does your mom have long hair? Yes, she. Ya no es yes, she has. No. Do. Casi, casi. Casi, casi. Does. Does. Porque es tercera persona. Or no, coma, she doesn't. Y ya tenemos ahí. Varias preguntas. Las primeras con Bervi. De la uno a la cuatro. Las cinco con posesión. Has got. Las seis con posesión, pero con american english. Dos. Seguimos viendo posesión, entonces déjenme ver, estoy pensando en una pregunta con las demás formas de posesión. Is this the book of Peter? Ahí está otra forma de posesión que vimos. Otra fue el posesivo es. Is this the book of Peter? Is this the book of Peter? Your students' pens? Estoy hablando de las plumas. Son estas las plumas de tus estudiantes? Yes, they are. No. de yaren y 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 A ver, posesivo es, the of, have got, americano. Is this your gaffer? Is this your gaffer? Yes, she is, or no, she isn't. Y ya, la última forma que vimos que son, bueno, aquí estoy ocupando el possessive adjective, your, recuerden que vimos your, my, her, his, their, our. Y por último vimos los possessive pronouns. Is this cancelled? Fine. Se tiene que copiar tal cual, ¿verdad, profesor? Yes, it is, no, it isn't. Ahí están, todas esas son yes, no questions. Preguntas en donde solamente contestamos sí o no, sí o no, sí o no. Pero, no nada más es decir yes o decir no. Tenemos que ocupar el auxiliar que estemos utilizando. Por ejemplo, lo voy a poner por colores. Por ejemplo, la 1, verbí, ¿no? Es, la 2 también, verbí, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9 y la 10. Todas esas ocupan el verbí en las respuestas. Is, isn't, are, aren't, is, isn't, am, I'm not. La 7, is, isn't, aren't, is, isn't, is, isn't. Después, ocupé el auxiliar has con el got. Entonces, ocupó ese auxiliar en la respuesta, has, hasn't. Si fuera con el otro have got, pues entonces en la respuesta sería have or haven't. Y en la 6 estoy ocupando otro auxiliar, que es el dos. Que es el que voy a ocupar en la respuesta. Does, doesn't. ¿No? O si fuera con el do, entonces sería do, don't. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Ahora, ¿qué sucede con las information questions? Con las information questions, ahí todo cambia. Ahí ya no contesta sí o no. Ahí ya vas a contestar, pues la información que te estén preguntando. Por eso se llaman information questions. Porque vas a contestar con información específica. Y tenemos varias WH questions. Or information questions. Entonces, empezamos con las más comunes, ¿no? Empezamos con Watt. ¿Qué significa Watt? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos Watt. Tenemos Watt. qué significa word donde donde hablando del lugar bueno está de what se ocupa con una diversidad de preguntas o sea también puedes hacer combinaciones como what time what color what subject what person what the place no word donde who que es la que estuvimos ocupando con family relationships esa que significa y hablando de persona quien que donde quien que what were who tenemos también which la voy a poner aquí bueno no importa lo piense bien cómo se escribe which si todo se copia which qué significa cual cual a ver permítame que 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 Gracias. 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 How. Solito porque se puede combinar. Puede ser como. ¿A qué me refiero con combinar? Bueno, puedes poner how much. O puedes poner how many. ¿Cuántos? Pero tiene una diferencia. Con how much y how many. How many también es cuántos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, how much se ocupa para los sustantivos. Los que vimos apenas. Los nouns. Pero hay unos que se pueden contar y otros que no. Todos los que vimos en las sesiones anteriores de cómo se pluralizan con la S, con S, E, S, con I, E, S, O, que son irregulares. Todos esos se preguntan con how many. Porque todos esos son contables. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque se pueden pluralizar. Pero hay cosas que no se pueden pluralizar y entonces se ocupa el how much. Como el agua. Water. How much water do you drink? ¿Cuánta agua tomas? Y no podrías preguntar how many water do you drink. No. Tendrías que preguntar how much water do you drink. Esa es la diferencia entre how much y how many. Bueno. Vamos a hacer unas preguntitas. También, por ejemplo, como les decía, puedes hacer combinación de what time, what subject, what kind of food do you like. Con el how también podrías decir how old are you, ¿no? Que es para la edad. How old are you? Y ahí ya no significa cómo. Ahí te está preguntando la edad. Me falta otra que es when. ¿Qué significa when? Cuando. Ok. Hablando de tiempo, cuándo. Bien. Número uno. Ahora va a ser diferente. ¿Qué pregunta tendría que ir aquí? Ay, híjole. También me faltó otra aquí. Why. Why significa por qué. Y hay más. Está who's. Está whom. Pero esas ahorita no. Ahorita, por lo mientras, estas que tenemos aquí en la pantalla. Y tenemos primer pregunta. Recuerden que estábamos hablando de las materias, de las asignaturas, geography, physical education, philosophy, history, maths, English, etc. Entonces, te quiero preguntar lo siguiente. La respuesta sería. La respuesta sería. How about English. ¿You got English. Y es lunes on Monday. Los martes no nos vemos. No, sí es cierto, ¿verdad? Sí nos vemos. on Tuesday on Monday, on Tuesday and on Thursday ¿Sí, no? Esos tres días son cuando nos vemos Sí Ok, esa sería la respuesta Todavía no me digan qué pregunta tendría que ir en la línea Váyanlo pensando ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la de what, where, who, which how, how much, how many, when why? No me digan todavía Siguiente Estamos en pandemia, entonces te hago la siguiente pregunta Do you take clases? Y la respuesta sería We take clases online Igual, vayan pensando cuál sería la pregunta Siguiente Bueno, esta creo que ya les di la respuesta, pero a ver si están poniendo atención Are you taking online clases Clases ¿Qué pregunta iría en la uno? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes inglés? ¿Cuándo tienes inglés? Ah, on Monday, on Tuesday and on Thursday Muy bien En la número dos ¿Cuál sería la pregunta? Where Where? Where Where did you take clases? We take clases online Where Casi, casi ¿En dónde, no? Eh, quedaría mejor con otra How how do you take clases como perfecto esa quedó mejor how do you take clases como tomas clases bueno como toman clases ustedes we take clases online bien la número 3 excellent how much podría ser how many no porque el agua no es contable i drink one liter a day tomo un litro al día o podría ser every day a liter every day diario un litro diario y la número 4 why why are you taking clases online por qué because of covid-19 debido al covid-19 ok ok entonces por qué se llaman estas information questions a diferencia de las anteriores las yes no question bueno pues porque aquí les vuelvo a repetir nada más contesta sí o no ocupando el auxiliar que pues estés utilizando en la pregunta there be have got has got do does etc y aquí es diferente aquí tenemos que contestar de acuerdo a la information question cuándo cómo cuánto cuánto por qué y aquí se refleja en la respuesta dudas no teacher no teacher excellent entonces con esto acabamos el apunte del día de hoy disculpe maestro sí hasta qué página debería ya tener mi libro de inglés hasta qué página esa es una muy buena pregunta déjame ver rápidamente bueno les comentaba la mayoría solamente hizo la unidad cero bueno el start yo se los tomé en cuenta pero realmente lo que tenían que haberme entregado era la unidad uno porque eso fue lo que vimos vimos la unidad uno y de hecho les mandé las páginas de qué página qué página y aún así contestaron lo que quisieron no sé por qué pero dije si no se los tomo en cuenta pues van a decir oh es que el teacher pero si no saben de qué estoy hablando que es lo más seguro aquí les voy a explicar vean esta parte es el start es de la página 6 a la 9 eso es lo que la mayoría me entregó pero lo que tenían que haberme entregado realmente era lo de la unidad uno que es esto de las páginas 10 a la 21 lo cual tienen en blanco si lo tienen en blanco lo tienen que hacer porque en esta segunda evaluación voy a revisar las 3 voy a revisar el start que es de la 6 a la 9 voy a revisar la unidad 1 que es de la 10 a la 21 y voy a revisar la unidad 2 que es de la unidad 22 a la 33 entonces ahorita los temas que hemos visto en esta segunda evaluación son las siguientes se está abriendo a ver si ven mi pantalla dice dice unidad 2 school days entonces empieza aquí en la página que dijimos 20 22 empezamos con vocabulario school subjects 7 day objects luego practicamos lectura después empezamos con algo de gramática con posesives seguimos con posesives pronomes que más hemos visto vocabulario describing faces eso es lo último que vimos el día de hoy empezamos con esto que son question words es decir vamos en la página 28 hasta aquí vamos 28 y ya nada más nos faltaría la 29 empezamos con speaking writing y lo de la revisión de la unidad y ya la acabamos hasta ahí es donde deben de ir ustedes gracias yes bueno no sé si se está enviando la tarea del libro como sabes hay un score ahí en tu en tu plataforma o sea tú te puedes meter a tu plataforma y ahorita no recuerdo como estudiante como te aparece pero por ejemplo a mí me quedo menos de